Creo que la razón por la que México, con tanta riqueza natural, sí, como tanto ingenio y tantas habilidades, no ha podido desarrollarse es debido a que la infraestructura del gobierno no ha sido como programado para emprendimiento. ¿A quién me quiero referir con esto? Es que la mayor parte del dinero que se utiliza para fines lucrativos, o fines para así decirlo, mejorar la estabilidad de infraestructura del gobierno, no va destinado a esto, debido a que mucho del dinero se va a otros planes del gobierno que tiene. Pero si México se pusiera a poner dinero en partes donde hubiera crecimiento en el país que mejorara la economía, por así decirlo, los departamentos para vivienda, la calidad de la comida, la calidad de las ciudades, más que nada. Porque así decirlo, tenemos buenas ciudades, tenemos buena población, más creo que nos falta mejorar lo que es la calidad de vida, mejorar nuestras calles, servicios, tanto en hospitales como en comedores comunitarios. Yo creo que no hemos alcanzado un alto nivel, por así decirlo, de infraestructura, debido a que el dinero no es utilizado en esto, así, es retenido para otros planes. Yo creo que es lo que falta, centrar más en programas de emprendimiento para que las nuevas generaciones de ahora tengan mejores accesos a información, tecnologías y podamos dar una revolución industrial otra vez en nuestro país. Porque tenemos los medios, tenemos el dinero y tenemos la tecnología, nada más hace falta ponerlo en plan. Y pues creo que más que nada es saber cómo realizarlo y tener mejores líderes en la parte de la política para poder mejorar nuestro México, lo que es hoy.